Anochece pronto, llegan fríos polares Coge bien la hora y mira por donde salen Esas ratas que vienen faltando modales Les espera Chris, pao, muerto en portales Represento Santris en el garden de la villa Zona de conflicto like a Pancho Villa Tu mequillas cuando pillas tu pose de aglilla El palomo no le quiero regentando mi guadilla No me sirves en este páramo virgen Tengo soldados por el vergel del Big Ben Grasa saturada, potenciada, con etasa y en tu cara Tu barra tan pena como Pipi Strada Mucho pico y pala, quedo y tala Si te embalas te doy bala, jodes con la para Latino Worldwide, conexiones barra bravas Andamos prendidos en el clip Super Black Clock está al mando, voy con el Leandro Profetas van jurando pero están penando Virus mutando En Saconia desde el fin de los días sin botín No quiero tu maletín, soy Palpatine El lado oscuro en mi morfina La pesadilla de James Sanderland en la vitrina En esta guerra no hay refugio Te venden sus mentiras en un borrador en sucio El ojo observa, el tablero está en la mesa 4, 5, 6, donde ha puesto tu cabeza Con el futuro descompuesto Cuatro chavales sin un duro da lección al resto Sindicato de jardín Jugadores como Benjamín Por Guarnes hasta Madrid Cruzamos siete líneas a Cristóbal Prim Conocimiento en barras, te doy lo que querés Sindicato de jardín Jugadores como Benjamín Por Guarnes hasta Madrid Cruzamos siete líneas a Cristóbal Prim Conocimiento en barras, te doy lo que querés Mi hermano produciendo como jabón Mi muestra de respeto es este ser humano No me cabe ninguna, no ando encadenado No llamo la atención, pero domino el marco Casi 90 ppm, pa' romper el cuello Historias verdaderas de esto y aquello Studying the present, Adesso No, 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 no Tengo trucos nuevos en tu pantalla táctil Para interrumpir la Matrix Desde Hardin, directo a Suncreak Acaba de ver sangre de Cristo Baila el damas gratis, bebe tranqui Escuchalo claro, hijo de Macri Los guacho echando humo en monoblock Deep Marry, bombeando su humo Luca Pro and Way con tu safari A diario, narrando el documentari No es Discovery, atento a la jugada Hacen lo propio, Ñeri Van de Luca, Modric, no llegan a Luca Viatri, menos a Luca Brasi Mmm, casi, casi, parece fácil Pero no es así No soy Kane, pero para Kata Soy el gran daddy, dale, dale, dale Que traemos el Anthology De vuelta a los noventa y tanto Javocan Prodigy Sumergidos en el sótano auditivo Que transmite a puros crazy Que si no va en serio ni ni vites Sindicato de Jardín Jugadores como Benjamín Horwarnes hasta Madrid Cruzamos siete líneas San Cristóbal Tri Con nacimiento en barras Te doy lo que querés Sindicato de Jardín Jugadores como Benjamín Horwarnes hasta Madrid Cruzamos siete líneas San Cristóbal Prim Con nacimiento en barras Te doy lo que querés Chau! Gracias por ver el video.